Muy buenas noches, bienvenidos a una clase más de Esencia 15x15, Aprendiendo Aromaterapia. Como siempre tenemos nuestra advertencia, la información ofrecida en esta sala de charlas es dada con propósitos educativos y no pretende dar un diagnóstico, tratamiento o prescripción para alguna enfermedad. Aunque los aceites esenciales han sido usados durante siglos, con solo resultados benéficos, se recomienda que busque el consejo del profesional en salud de su elección y utilice los aceites esenciales como complemento de sus tratamientos. Todas las recomendaciones que se darán en esta sala de charlas son estrictamente de productos Young Living, ya que no se pueden garantizar los resultados comentados aquí de otras marcas o productos. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia acerca de las especias. Las especias son sustancias de origen vegetal que se utilizan para sazonar y conservar los alimentos. Normalmente ustedes en su alacena debe tener comino, debe tener albahaca, debe tener romero, debe tener orégano. Bueno, tienen una gran capacidad aromatizante, por lo que suelen usarse en pequeñas cantidades y pueden mezclarse entre sí para conseguir combinaciones increíbles. Las especias además favorecen a la digestión, realzan el sabor de la comida y dan un toque distintivo a sus platos corrientes. El origen de las especias y la utilización de ciertas hierbas como la albahaca o la hierbabuena están ligados desde el oriente del tercer milenio antes de Cristo. Así que veamos cómo las especias ya vienen utilizándose desde tiempos memorables. Bueno, los aceites esenciales. Como ya hemos visto, los aceites esenciales son ese elemento que le da su aroma característico a algunas flores, a los árboles, a las semillas, a los frutos y a las cortezas. También son parte de las defensas de una planta que como sabemos es lo que le va a ayudar a defenderse de insectos o de cambios atmosféricos. Aún hoy en día este no se sabe a ciencia cierta cómo funciona el aceite esencial dentro de una planta. Puede ser también que el aceite esencial ayude a atraer a los insectos polinizadores, por ejemplo, o simplemente para defenderse o solamente para darle esa característica. Normalmente son líquidos a temperatura ambiente, como ya hemos visto antes en nuestras clases anteriores, extraídos por destilación. Recuerden la clase en la que les hablé de cuáles son los tipos de destilado para un aceite esencial dependiendo de la planta. Son puros y concentrados, 100% naturales y libres de solventes, químicos o mezclas. Es importante aclarar que nosotros tuvimos nuestra clase anterior en el que especificamos que existen tres tipos de aceites esenciales. Los 100% naturales son libres de solventes, químicos o mezclas, que son los que nosotros utilizamos para lo que es aromaterapia porque son de grado terapéutico. Las mezclas que vienen a ser aceites esenciales más solventes. Y por último, los 100% sintéticos, que aunque no los vamos a utilizar en aromaterapia, ya que no tienen ningún tipo de propiedad terapéutica, se utilizan para aromatizar, como por ejemplo el desinfectante que usted utiliza para su piso, el jabón que usted utiliza para lavar la ropa, por ejemplo. Todos estos utilizan aceites esenciales sintéticos que son creados en un laboratorio. Entonces, la pregunta del millón. Nosotros vimos en nuestras clases anteriores ya dos tipos de escuelas de aromaterapia. La alemana, en la que hablaba de que los aceites esenciales se utilizan por medio de difusores, mediante agregarlos a una herramienta que lo que nos va a hacer es ayudar a que ese aceite esencial se exparce en el ambiente. Tenemos también la escuela británica que dice que usted puede aplicarse los aceites esenciales en el cuerpo mediante masajes. Y por último, la escuela francesa es la que nos dice, tú puedes utilizarlos en difusor, puedes utilizarlos de forma tópica en la piel, pero también puedes ingerirlos. Así que, ¿puede usted ingerir un aceite esencial? Por supuesto que sí. La aromaterapia científica o francesa, como les había mencionado, relaciona las moléculas químicas del aceite esenciales con la acción en el organismo para una utilización oral como herramienta terapéutica, en la prevención o apoyo de un tratamiento médico hacia cualquier patología diagnosticada. Eso significa que la escuela francesa nos dice, sí, puedes utilizar un aceite esencial de manera para ingerirlo porque eso también te va a aportar beneficio. Es un método que permite acceder a través de la ingestión de aceites esenciales al mundo emocional, inconsciente y energético. Usted me dice, ¿pero cómo? Les recuerdo que un aceite esencial funciona en tres partes. La parte física, cuando vimos que nos ayuda en las dolencias del cuerpo, la parte emocional, cuando vimos en nuestra clase también, de cómo nos va a incentivar o apoyar en momentos de crisis. Por ejemplo, si estás un poco triste, bueno, el aceite esencial, los aceites cítricos te van a impulsar a mejorar tu estado de ánimo. O si estás muy cansado o si tienes ese bajón, bueno, el aceite esencial te va a ayudar, aparte de lo físico, lo emocional. Y en el campo energético vimos que los aceites esenciales también funcionan en este campo, en ese aura que todo ser humano, mejor dicho, todo ser vivo tiene. Es esa energía, esa fuerza que nosotros tenemos. Bueno, una pequeña cantidad de aceite esencial puede tener un gran impacto en tu equilibrio corporal. Además, con ellos vas a elevar tus recetas a otra dimensión. Así que cuando usted, por ejemplo, utiliza albahaca seca, usted puede cambiarla por una gota de un aceite esencial de albahaca y va a ser mil veces mejor, porque le va a dar un realce a su comida y además va a obtener los beneficios terapéuticos de la albahaca en este caso. Pero bueno, ¿puedo ingerir o puedo usar cualquier aceite esencial que esté en el mercado? Bueno, la respuesta es un no rotundo. Lo primero es que debes adquirir un aceite esencial de un establecimiento de máxima confianza. Nosotros vimos justamente en nuestras clases anteriores que es importante saber cómo está procesado ese aceite esencial. Si desde la planta, cuando hablamos de la semilla al sello, desde la planta viene con un proceso 100% natural. Además, usted debe estar 100% seguro de que es un aceite esencial 100% natural, libre de solvente, mezcla o reconstitución. Y más aún, saber que no es un aceite esencial químico. Es muy importante que en la etiqueta de su frasquito de aceite esencial se especifique la especie botánica, que normalmente va a ser su nombre en latín o su nombre científico, en algunos casos, y de qué parte de la planta se está obteniendo ese aceite esencial. No puede decir en un frasquito, no me puede venir y decir, esto es aceite esencial. ¿Pero de dónde? ¿Cómo les trajiste? ¿De qué fruto o corteza o hoja de dónde los trajiste? Así que es muy importante aprender a leer las etiquetas. Bueno, de esta forma podemos darnos cuenta que existen aceites esenciales que no van a cumplir con los etiquetados, certificados y estándares de calidad a considerarse aptos para el consumo humano. Ahora aquí entra, los aceites esenciales de John Living tienen un certificado que es GRAF otorgado por la FDA de los Estados Unidos. Usted va a preguntar, y bueno, ¿qué es GRAF? ¿Qué es FDA? Bueno, GRAF son las siglas de Generally Recognized Half Safe, que en español significa generalmente reconocido como seguro, y FDA son las siglas en inglés de Food and Drug Administration, que significa administración de comidas y medicamentos. La FDA es esta institución regulada en los Estados Unidos que se, este, que se impulsa a siempre estar verificando que los productos que están en el mercado tengan este tipo de certificado. Así que John Living tiene su certificado GRAF, reconocido como seguro, otorgado por la FDA. Y usted me va a decir, bueno, la FDA en los Estados Unidos. Esto significa que estamos regulándolos a nivel mundial. Aunque el estándar de calidad CIP2CIL, que vimos en nuestra clase, certifica que todos los aceites esenciales, este, son seguros para el consumo humano, a niveles terapéuticos, por supuesto, John Living decidió crear una línea llamada Vitality, cuyo empaquetado y etiquetado nos garantiza que los aceites esenciales de ese frasquito han recibido su aprobación GRAF de la FDA. Y bueno, aquí viene la parte justamente de, este, el etiquetado. Les voy a enseñar qué debería saber usted al momento de conseguir un aceite esencial para ingerir. Recordemos primero, en los ingredientes me debe decir el nombre, por ejemplo, pues en este caso dice orégano, que sé en español, pero nos está diciendo su nombre en latín. Orégano vulgare. Esa es la planta. En el mundo existen muchas, muchos tipos de orégano, pero estamos diciendo que ese orégano está extraído justamente del orégano vulgare, aceite de la hoja y el tallo. Así que estoy cumpliendo mis dos partes. Primero, estoy especificando el nombre científico o el nombre en latín y aparte estoy diciendo de qué parte está extraído ese aceite esencial. Por ejemplo, en el caso de la toronja, me dice que la toronja que está abajo, vemos que bien, se llama citrus paradisi, perdón, y viene, es un aceite de corteza. Cuando hablamos de corteza, este, hay una traducción al español que se dice corteza, pero en realidad recuerden que los aceites cítricos los obtenemos por prensado en frío de la cáscara, sea de limón, de la naranja, de la toronja, de la lima, del cardamomo, entre otros. Así que aquí viene una pequeña parte del etiquetado. Cuando hablábamos justamente de que John Living, todos, absolutamente todos los aceites esenciales que tiene John Living, excepto el de jazmín y el de neroli, que vimos en nuestra clase de destilado, son los únicos que no se deben ingerir, ya que esos, por su proceso destilado, contienen ciertos solventes que, aunque se han eliminado, este, ya en el último proceso, van a quedar, o pueden quedar pequeñas partículas. Esos son los únicos aceites que usted no va a poder ingerir. Y eso no lo especifica justamente John Living. Aquí les traigo dos etiquetas diferentes. El uno es lavanda de la línea Vitality, como les mencioné, y el otro es un lavanda regular. Y nos dice, el lavanda de la línea Vitality me dice que es aceite de la parte superior de la flor lavander, y su nombre en latín, lavándula angustifolia. Así que me está especificando que proviene de la flor y su nombre en latín. Ahora, si yo me voy al etiquetado de lavanda regular, me dice que viene de lavándula angustifolia, su nombre en latín, y justamente ahí está esa parte. Sabemos que tanto el aceite esencial que viene en la lavanda, es el mismo que va a venir en la lavanda Vitality. Y aquí les tengo un ejemplo. Yo aquí tengo, si no alcanzan a ver, este es un frasquito de aceite esencial de limón. Y este es un frasquito de aceite esencial de limón de la línea Vitality. Lo que acabamos de ver es que ambos aceites esenciales en su interior son exactamente el mismo aceite. En el etiquetado, si yo me voy a la parte del etiquetado y reviso, me dice, perdón, está acá. Me dice que es citrus limón que proviene peel oil, justamente de la piel, o en este caso de la cáscara. Si yo me voy al limón regular, me va a decir que es un citrus limón peel oil, aceite de la cáscara. ¿Qué significa esto? Los dos aceites esenciales son exactamente el mismo, solo que por su etiquetado para regulaciones gubernamentales. Me dice que este, que es el blanco, usted lo va a utilizar para ingerir y este, que es el que no tiene etiqueta blanca, sino que es amarilla, usted lo va a utilizar para poner en el difusor, para ponerse en la piel, para hacer cualquier otro tipo de, puede ser, puede ser este, para ponerse algún tratamiento o algo por el estilo. Pero este, para ingerir. Y usted va a decir, ¿pero por qué? Para los gobiernos no me puede vender o no puede haber en el mercado un producto que se pueda utilizar tanto para la piel como para la ingesta. Entonces, por regulación gubernamental, para que este pueda circular, debe tener su etiquetado que lo diferencie y le diga a la gente, este de aquí, usted lo va a ingerir. Ahora, ya que acabamos de ver que ambos aceites esenciales son exactamente el mismo aceite en su interior, de repente, a mí se me acaba el aceite de limón regular. Pero yo recuerdo que en mi cocina tengo mi aceite de limón Vitality y me quiero hacer, que me lo quiero poner en la piel porque quiero hacerme una exfoliación, como vimos en nuestra clase, este, de cuidados para la piel. Usted puede utilizar este mismo aceite para hacer su tratamiento. Ahora, si de repente usted me dice, se me acabó el Vitality y quiero hacerme una rica ensalada o quiero hacer, o quiero ponerme una gotita de agua, este, quiero ponerme un vaso de agua con una gotita de limón, pero tengo el regular, usted puede utilizarlo e ingerirlo. ¿Por qué? Porque ambos aceites esenciales, John Living nos dice que son 100% terapéuticos, 100% naturales y tienen su certificado GRAF de la FDA, que significa que son reconocidos como seguro, tanto para ponerse en la piel, como para el difusor, como para ingerir. Así que bueno, como les mencionaba justamente, John Living ha clasificado sus aceites esenciales en una colección distinta, que es justamente la que se llama Vitality. ¿Para qué? Para que usted se concentre en que esos aceites esenciales los va a utilizar para crear nutritivas recetas y deliciosas, por supuesto, además de que estos aceites de la línea Vitality van a seguir teniendo su grado terapéutico como un aceite esencial regular. Y bueno, yo aquí les menciono los cuatro, las cuatro bases que ha creado Vitality. Vitality tiene Vitality cítrico, que entra en el limón, por ejemplo aquí tengo el limón, tiene la naranja, tengo, ya aquí no, este no ha tenido la toronja, por ejemplo tiene el Vitality especias, que es el jengibre, tiene el Vitality herbáceos, por ejemplo la albahaca, albahaca Vitality, pero también existe la albahaca regular. Usted va a decir, ¿hay dos albahacas? Sí. Este usted puede hacer unas ensaladas deliciosas, un pan con albahaca increíble o con orégano y este usted lo va a utilizar para apoyarse la piel, para impulsar su sistema circulatorio. Entonces los dos siguen siendo lo mismo, pero están justamente clasificados en Vitality. Y cuando hablamos de Vitality suplementos, hablamos de esa línea de aceites esenciales en el que están en este tipo de nutrientes. Por ejemplo, este es un sachet de nuestro jugo multivitamínico Ninja Red, que contiene la fuerza antioxidante de como que si usted se estuviera chupando, 40 naranjas. Así de potentes son los aceites esenciales. Y bueno, les voy a dejar una pequeña receta para que usted lo pueda hacer en casa si desea. Es una bebida refrescante. Para esto usted puede utilizar piña fresca en trocitos, una gota de aceite esencial de naranja. Por ejemplo, aquí tengo naranja, una gota de aceite esencial de menta. En Ecuador no tenemos menta Vitality, pero tenemos la menta regular, que ya hemos visto que tiene propiedades increíbles en nuestras clases anteriores. Recuerden que lo hemos venido mencionando. Para mí, la mente es increíble. Usted va a utilizar un litro de agua, hielo en cubitos y azúcar al gusto si usted desea le pone azúcar. Entonces usted, por ejemplo, pone todo esto en una licuadora, lo licua y ya tiene un jugo 100% refrescante. Mire que para un litro de agua nosotros solo estamos utilizando una gota de aceite esencial. Así de concentrado y puro son nuestros aceites esenciales. No necesita vaciarle en medio frasco para que eso coja sabor. Tengo experiencia de que una vez intenté hacer una sopa y le quise poner unas gotas de orégano y eso terminó siendo orégano con sopa. Porque me pasé, puse cuatro gotas. Es decir, cuatro gotas no es mucho, pero es demasiado. ¿Por qué? Porque son aceites esenciales concentrados. Y bueno, aquí les dejo la bibliografía de donde he tomado justamente todo acerca de los productos vitality y de cómo se pueden ingerir. Mi nombre es Juan Carlos Sanchundia, yo soy coach en aromaterapia, mis redes sociales y para mí fue un gusto haberlos tenido el día de hoy.